Andrés, hijo, tiene a toda la gente revolucionada con el calice para todo y ahora quiere sorprender con un helado nuevo. Si es que eres la leche, ¿eh? A ver, mandarina, frambuesa y maracuyá. ¿Algo más? Sí, que tenga una forma especial. Amigo, ya sé por dónde tú vas. Yo creo que con esto va a funcionar. Ya está. Esto, dos horitas madurando y va a quedar fetén. Y 116 minutos no puede ser. 116 minutos, ¿por qué? Hombre, a los 116 minutos conseguimos el gol que nos dio el mundial. Es verdad. Es que eres muy grande, macho. Ya puede estar por 116. Dale tú al botón. Haz tú los honores. Es preciosa la criatura, ¿eh? ¿Cómo la vamos a llamar? Le llamaremos 116. ¿Qué? ¿Tenemos helado? Empiezo a repartir. Ya sabes, Calice para todos.